Las fuerzas en cubierta de Washington, Blackwater, Al-Qaeda, Estado Islámico y más. La campaña en Yemen evidencia que la externalización de servicio militar de Estados Unidos a mercenarios privados es un brazo de la fuerza en cubierta de Washington. Los medios de comunicación occidental no cuentan mucho sobre el despliegue de los mercenarios de Occidente en el conflicto en Yemen, escribe el analista Finian Cunningham en su artículo para RT. Sin embargo, no cabe duda de que en Siria pese a las negativas occidentales se han infiltrado los yihadistas del llamado Estado Islámico y brigadas relacionadas a Al-Qaeda como Jabhat al-Nurra, Jais al-Fateh, Arar al-Sham entre otros, armados y desplegados por Estados Unidos y sus aliados para cambiar el régimen. Si es cierto para Siria, entonces también es cierto para Yemen. De hecho, la conexión en cubierta se hace aún más evidente en Yemen, sostiene el experto. ¿De dónde vienen los soldados de la fortuna, a Yemen? Cunningham hace referencia a que el noviembre pasado The New York Times por fin confirmó los informes Yemeníes sobre que la coalición saudí apoyada por Estados Unidos se basaba en mercenarios suministrados por empresas de seguridad privadas asociadas estrechamente al Pentágono y la CIA. Según precisa el diario, los mercenarios fueron reclutados por empresas vinculadas a Eric Brink, un excomandante de las Fuerzas Especiales Estadounidenses que creó la famosa compañía militar privada Blackwater Worldwide. El analista hace hincapié en que dicha empresa, junto con su reencarnación de Mark Access Services y Academy, siguen siendo contratistas de seguridad privada superiores para el Pentágono, pese a que sus empleados fueron declarados culpables de la masacre de civiles en Irak en 2007. Asimismo, Eric Brink se creó un centro de mercenarios denominado Reflex Responses o R2 en Emiratos Árabes Unidos, con pleno apoyo del país árabe. Según The New York Times, unos 400 mercenarios fueron enviados de The H.I.A. Yemen para realizar misiones, y otros centenares se están entrenando. Y esta es sólo una corriente de los soldados de la fortuna que entran en Yemen para luchar contra el levantamiento dirigido por los rebeldes utiles, señala Cunningham. Muchos de los combatientes relacionados a Blackwater y enviados de Emiratos Árabes Unidos son reclutados en países de América Latina como El Salvador, Panamá y Colombia. La lista también incluye a marroquíes, sudaneses, estadounidenses, británicos, franceses y australianos. La manifestación en contra de los ataques aéreos llevados por Arabia Saudita quien envía secretamente a colombianos a combatir en Yemen. Por otra parte, a esta mezcla turbia se añaden extremistas sunitas enviados de Siria. Se puede decir que están estrechamente relacionados o totalmente integrados con Al-Qaeda o el Estado Iclámico, procesando lealtad a un califato basado en la ideología o a vida fundamentalígita, indica, de acuerdo con fuente militar y Yemenides, cientos de combatientes afilados al Estado Iclámico fueron trasladados a Jita Aden a bordo de aviones comerciales pertenecientes a Qatar, Turquía y Estados Árabes Unidos. Según el analista, la relación integrada con la coalición estadounidense saudí se deduce del hecho de que Aden ha servido como una base militar clave de envío para la coalición. Y aunque Cunningham observa que a veces Estados Unidos hace la guerra contra los terroristas relacionados a Al-Qaeda, afirma que la amplia campaña estadounidense saudí en Yemen muestra que la externalización de servicios militares a mercenarios privados en conjunción con la milicia terrorista es, evidentemente, un brazo de la fuerza encubierta de Washington. La mezcla de las empresas privadas con trajes de terror no debe sorprender. Todo éxito forma parte de hacer una guerra ilegal, resume.